Durante la última etapa del franquismo, el periódico Informaciones fue el periódico liberal de la banca. Cuatro bancos privados, encabezados por el Banco Santander y el Banco Central, tomaron el control de ese periódico para convertirlo en el medio que más defendiera el libre mercado y la empresa privada frente a las tentaciones intervencionistas que tenía el falangismo. Con la conferencia de cajas de ahorro y Federico Silva con el Banesto. Comenzada la transición con la erupción del diario El País, el Informaciones fue yendo para abajo. El mismo día en que era aprobada en referéndum la nueva constitución española, cuando el presidente del gobierno, don Adolfo Suárez, llamó al director de Informaciones, don Jesús de la Serna Gutiérrez Repide, para felicitarle por la línea de apoyo del diario de Informaciones a la transición, el director de Informaciones le comunicó que acababa de dimitir porque don Sebastián Auller había comprado el periódico. ¿Qué maestro reconoce usted en su formación periodística? Bueno, el primero, sin duda alguna, Jesús de la Serna, que he trabajado con él prácticamente toda mi vida de periodista. ¿Qué límites puede tener ese centro, tanto a la izquierda como a la derecha? ¿Y de qué medios puede servirse el centro o el centrismo para actuar inmediatamente en el futuro político español? Y se vende en el periódico a Sebastián Auller. Y Jesús dijo, entonces, ¿qué se iba? Y se fue. ¿No le gustaba el... No, pero ese Sebastián Auller vino como un caballo en una cacharería. Entonces, iba a hacer no sé cuántas cosas... Don Sebastián Auller, empresario catalán, miembro del Opus Dei y antiguo consejero delegado del desaparecido periódico Madrid. Su objetivo, convertirse en un gran magnate de la prensa. El señor Auller había constituido el grupo Mundo, con cuatro destacadas publicaciones catalanas encabezadas por su periódico Mundo Diario, periódicos a los que sumó Diario Regional de Valladolid. Pero su movimiento más espectacular fue adquirir el histórico Diario Nacional Informaciones. Realmente, Sebastián Auller, que tenía periódicos en Barcelona, quiso introducirse en Madrid. Y ellos quisieron, a través de ese grupo de Sebastián Auller, introducirse en Madrid para quizás tener una cuña de influencia. Yo creo que, vamos, para mí no fue un hecho que me satisfaciera mucho, pero evidentemente ellos tenían toda la razón de ser y entonces llegaron a un acuerdo con la anterior propiedad y Sebastián Auller se introdujo en el periódico. Y yo creía que era ineludible tener un periódico en Madrid de influencia catalana, cosa que no ha ocurrido en lo que va de siglo. La imagen del catalán, Cataluña es una nación que está vertebrada insolviadamente al Estado español, que tiene proyección autónoma incluso en ciertos países y naciones de Europa, requería de una imagen la misma que merece, pero que no tenía. Don Sebastián Auller compró el periódico con el apoyo de dos socios de dos ilustres familias, don Pedro Usía Muñoz Seca, el hermano de don Alfonso Usía, y don Juan Garrigues Walker, de la familia Garrigues, muy conocido por comerciar con la Unión Soviética. Cuando lo compra Sebastián Auller, un pirata catalán importante, lo compra por una peseta, una peseta con el apoyo para hacerse cargo de aquello de Juan Garrigues Walker, que era el hermano, vamos, era el Garrigues que la familia había dedicado a la Unión Soviética, Carlos Garrigues, ha conseguido dominar el mundo. El padre, que al cañabate, se quedó con el Vaticano, Antonio Garrigues se queda con Washington, y Juan Garrigues se queda con la Unión Soviética. En donde estaba el Puzlo Usía, que era la familia de los Usía, el progresista, ese era el hermano de Alfonso, de Alfonso Usía. ¿Pero no coincidía con él en línea editorial? No, desde luego, eran, vamos, son como el agua y el aceite. Además, tenía como asesor y abogado de toda la operación al siempre polémico don Antonio García Trevijano. En ese tiempo, Sebastián Auller vino desde Barcelona, que tenía también otra serie de periódicos, para también aceptar mi dirección política. No, pero es que Sebastián Auller vino como un caballo en una cacharrería. Un día se me reunió, me llamó en el mismo sitio que te cité antes, en el Hotel Luz Palacio, y me llamó allí y estaba con García Trevijano. El abogado y autor de la Constitución de Guinea, etcétera, y bueno, me propone, me vino con 24 o 25 folios, que era un alegato contra la monarquía, contra la banca, contra la Constitución futura, bueno, algo que no tenía ni presa en cabeza. Y dije, mira, Sebastián, el periódico, no, mientras yo figure mi nombre en el periódico, eso no se va a publicar. Se anuncia el cambio de director, por cierto, usted que hubiera sido... Solana. Yo digo porque Argentina iba a pensar, el sustituto natural hubiera sido en su entusate, pero se puso... Pero ella era un hombre de Jesús. ¿Qué pasó ahí exactamente? Bueno, lo que pasó exactamente es que en ese momento tenía un gran ascendiente entre los banqueros de Luis Mariansón. Guillermo Solana trabajaba en la agencia EFE, era un hombre muy de Luis Mariansón y logró meterlo en informaciones. Guillermo Solana había sido redactor jefe muchísimos años de la agencia EFE. Y está el nombre de Luis Mariansón, porque es culta usía, conocía mucho a la familia Anzón. Y le pide a Anzón que si se le ocurra alguien para dirigir informaciones. En aquel interín el presidente me dijo, oye, que esto se le ha vendido a huyer, ¿por qué no me ayudas a hacer el traspaso? Yo recuerdo que fui por allí y recibí a huyer y lo llevé a conocer la casa. Quedó aterrado cuando bajamos. Parecía un descenso a los infiernos. Dante bajando a los infiernos. Pues, 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 luego lo subí, salimos, tenía, estaba de mudado. Le dije, bueno, pues esto es lo que tienes, Sebastián. La etapa del señor Aullé estuvo caracterizada por los bandazos. Durante una primera etapa, con don Guillermo Solana como director, tenía como principales adjuntos de la redacción a don José María Izquierdo y don Fernando González, que dieron un perfil muy progresista al diario Informaciones, muy en la línea de lo que había hecho el señor Aullé en Cataluña, dirigiendo publicaciones de sesgo muy progresista como Mundo Diario o Teleexpress. Sin embargo, al cabo de un año, se produjo la guerra entre accionistas, entre el señor Aullé y los señores Usía y Garrigues, sobre quién era el verdadero titular de las acciones del periódico. Se impuso el señor Aullé y, a partir de ese momento, dio un viraje a la línea editorial del medio y fichó como director a el periodista franquista don Emilio Romero Gómez. Y si ponía a don Emilio Romero Gómez como director de Informaciones, no era muy difícil suponer que el diario Informaciones iba a pasar a ser un medio anti-UCD, anti-Suárez. Desde planteamientos más derechistas, más franquismo nostálgico. José María Izquierdo. Sí, es que Guillermo Este, Sebastián Ullé, trajo a dos chicos, José María Izquierdo y Fernando González, de redactores jefes con poderes onnímodos. José María Izquierdo tenía, digamos, un poder, digamos, importante. Muy importante. Tuvo unos meses, no muchos. Bueno, no muchos. Pero sí, muy importante. Él y otro, Fernando González, tenían mucho poder. Es parte de Sebastián Ullé. ...cuatro páginas contra el diario El País. Y fue una imposición de Sebastián Ullé a Guillermo Solano. ¿Y que tenía un señor Ullé contra El País, quizá por influencia de Trevijano? Bueno, Sebastián Ullé estaba en contra de casi todo. Bueno, porque me parece que la crisis económica es mundial, aunque la crisis económica española, donde sin cierto no está empresa, tiene unas características peculiares. La alianza entre el señor Auger y los señores Usía y Garrigues terminó rompiéndose por los intentos de cada uno de controlar la línea de informaciones a través del Consejo de Administración. El señor Auger encargaría al abogado don Antonio García Trevijano, que dirigía sus pleitos y querellas contra don Juan Garrigues y don Pedro de Usía. ¿Cómo parte en la guerra que hubo en aquel periódico entre Sebastián Auger y Juan Garrigues, que también dio mucho que hablar? No, yo la conocía muy de cerca, pero yo no tomé parte. García Trevijano estaba detrás del diario de informaciones y de aquellas informaciones que hemos hablado antes. Ah, bueno, sí, estaba. Ante aquella guerra entre los accionistas, el director don Guillermo Solana presentó su dimisión. El señor izquierdo también sería forzado a dimitir por el señor Auger. En una carta dirigida a los rectores, don Sebastián Auger aclaraba que él era el accionista mayoritario, asegurando que los otros dos accionistas habían comprado el 30% usando un dinero que el propio señor Auger les había prestado sin que se lo hubieran devuelto. En aquella carta decía Dos señores que no han puesto un duro por la compra del 30% de un periódico quieren mandar y ordenar dentro de un consejo de administración. Tan solo un año después, informaciones y el Grupo Mundo reventarían. A Auger decide dar un golpe de timón absoluto. Nunca supimos por qué. O sea, hombre, tenemos la sospecha de que alguien le ofreció dinero por ello para salir del atolladero. Bueno, dijo que había que dar un giro absoluto al periódico. Y con la extrema derecha, vamos, ¿no? Y me dijo que bueno que iba a cesar Guillermo porque Guillermo Solana no tenía fuerza y no tal. Y que iba a nombrar la amiga Romero. Entonces yo le dije a Sebastián, voy a hacerlo conmigo, no cuentes. Posteriormente también fue director de informaciones durante seis meses. Fue entonces cuando intentó salvar una cabecera histórica de la prensa española, pero no fue posible. ¿Por qué? Pero fue posible por la misma razón que yo no tenía el acompañamiento del tiempo en el que estaba viviendo. Y yo creía que era ineludible tener un periódico en Madrid de influencia catalana, cosa que no ha ocurrido en lo que va de siglo, ¿no? Cuando yo adquirí, tras laboriosas gestiones, informaciones, increíbles gestiones que duraban mucho tiempo, con la banca March, el Banco Central y el Banco Español de Crédito, yo pensé que en este momento se vería la importancia de tener un medio de la importancia que era informaciones en Madrid representando el capital español. No fue así, esta importancia no se reconoció, tuve el apoyo moral incuestionable y extraordinario de la expresión y honorable de Taradellas, no tuve otro apoyo y entonces la sangría producida por la transición política en Cataluña se aumentó con la sangría propiamente dicha, aunque fuera autónoma su gestión que perdió que informaciones y no pude sostener el ritmo.